Hola, ¿qué tal? Soy el maldito, yo os doy la bienvenida a un gameplay suelto de Maiz, un juego independiente, en concreto es una aventura en primera persona, en la cual vamos a explorar una zona rural de Estados Unidos de América, en la cual unos científicos, tras malinterpretar un documento, han creado accidentalmente Maiz con vida propia o conciencia como tal, y con ello nos indican también en la descripción del juego que esto no va a ser precisamente lo más raro que vamos a encontrar en nuestro camino. El juego tiene un gran componente de misterio y desde luego tendremos que ir descubriendo poco a poco qué ocurre realmente en este lugar, qué ha ocurrido respecto al Maiz y qué intenciones tiene quizá, y la verdad es que me llama bastante la atención así de primeras. Salí nuevo hace un par de días y la verdad es que nunca lo he jugado, por lo tanto como suelo hacer en estos casos, simplemente lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás. Tenemos por aquí opciones de configuración del juego, bastante completas más o menos, resolución, pantalla completa sí o no, sincronización vertical, así como también el gama. Tenemos en cuanto a opciones visuales, como decíamos, bastantes opciones, he puesto a la máxima calidad posible, así por defecto, y luego tendríamos volumen de las voces, efectos de sonido, así como música y elementos ambientales. Hay que decir que el juego solo se encuentra actualmente en inglés y no pone que tenga subtítulos, pone que tiene en este caso texto así como voces en inglés, pero la casilla de subtítulos no está marcada, lo cual me preocupa bastante porque sería un poco incómodo que no los tengáis, siempre creo que es algo imprescindible hoy en día, pero así de primeras lo veremos, de todas formas yo iré traduciendo todo lo importante y tampoco creo que tengamos tanto problema. Por aquí tendríamos lo que serían los controles, que son bastante simples e intuitivos para juegos en primera persona, suele ser así, WSD para muernos, ratón para mirar, clic izquierdo para interactuar, examinar, podemos también así como correr, seleccionar elementos del inventario, tenemos folio, que supongo que será como una especie de diario o algo parecido, algún lugar donde guardar diferentes documentos y demás, inventario rápido y en general pausa y todo eso. Podemos comenzar, bueno, a partida realmente como de costumbre lo he iniciado, pero no he jugado más allá de un par de pasos para comprobar que funcionaba correctamente, lo que sí que puedo decir es que esta pantalla de carga inicial es bastante extensa por algún motivo, pero va a cargar, no os preocupéis. Dicho esto, luego me gusta mucho, por cierto, la palabra que da nombre... Ok. Ok. Vale, además del sonido ha dicho una voz, ¡Despierta! Y con ello despertamos y vamos por ahí a, como decíamos, plantas de maíz huyendo y se ha cargado bastante rápido esta vez por algún motivo. Las dos veces previas, cuando he hecho pruebas de grabación, primero lo he iniciado una vez y he visto que funcionaba, después he hecho pruebas de grabación y he visto que funcionaba, ha tardado pues en plan igual un minuto y esta vez ha sido bastante más rápido. Y va a explicar que el logo me gustaba y que aparte la palabra quiere decir maíz, literalmente, pero también es el nombre de una población en Estados Unidos, en Kansas en concreto, esto lo hubo creado por si acaso había dobles significados, y simplemente no creo que sea por el poblado, sino más bien por el maíz y ya está. Pero me ha hecho gracia. Y efectivamente, visualmente es bastante bonito, sí que es cierto que el desenfoque de movimiento, como podéis ver, es increíblemente agresivo, así que sí, no es cosa de leer el vídeo, es porque es así de agresivo de por sí. Y luego también, cuando miramos las cosas y demás, hay como una... no sé si es por el ángulo de la cámara o por algún filtro en concreto, pero se ve un poco inusual, eso no es malo, simplemente se ve así. Y sí que es cierto que tiene un toque casi como onírico, como si estuviéramos en un sueño o algo parecido, incluso por la saturación de los colores y demás, no es del todo, digamos, muy normal, entre comillas. Los gráficos sí que son realistas, podemos ver aquí plantas que podemos ver en la vida real, como dientes de león, y en general, pues muy comunes plantas silvestres. Pero por lo demás sí que tiene un efecto un poco como de... esto no es del todo real, podríamos decir. Que no digo con esto que no lo sea, ¿no? Dentro del universo puede ser que efectivamente es real, pero es la sensación que me da inicialmente. O sea, como sea, podemos correr, podríamos caminar también, por supuesto, tranquilamente. Yo lo único que he avanzado ha sido hasta un punto que tenemos aquí delante con una mesa y ya está. No vais a perderos mucho, es decir, vamos a verlo a continuación y vais a ver que no es casi nada. Lo que no sé si por el camino me habría dejado algo cuando he estado haciendo las pruebas, pero en principio no mucho, supongo. Ya que por ahora, como podéis ver, nos están un poco metiendo en este mundo. Y por aquí tenemos un barril con una especie de puerta que nos muestra una flecha hacia arriba y nos muestra agua. Supongo que hace referencia a que estábamos junto al río, probablemente, ¿no? Y ahí tenemos un elemento que sobresele un poco más y que podemos ver que la proporción es bastante grande. Vale, esto es lo único que he encontrado. Con el espacio podemos mirarlo. Ahora lo encontraremos en la mesa esa. Y por ahí nos enseña que podemos interactuar con clic izquierdo. Muy básico, tenemos un panel de apertura de la puerta. Y tenemos por aquí un hueco para la mano. Un hueco para una llave, aunque más bien parece la representación de la hélice del ADN. Así como también una casilla circular o un hueco, vamos. Y por ahí nos marcan casa hacia allí. Vale, pues hacia allí nos iremos. Simplemente nos dicen que podamos pausar en cualquier momento. Curioso que sea con la P, aparte con Escape. Digo porque en este juego pausar. No creo que quieras pausar tanto. Y lo otro curioso es que no tenemos saltos. Es algo que siempre se echa en falta cuando a otro lo ponen en un juego. No es que sea necesario, pero lo echas en falta igualmente, ¿no? Y por ahí tenemos un silo o almacén de grano o simplemente cualquier tipo de fluido o elementos. Pero queda un poquito lejano. Por aquí tenemos movimiento, parece ser. Florecitas. Algo especial. No, más allá de movimiento alrededor. Tiene un componente también que no es de terror, pero sí que, no digo el juego en sí mismo, sino esta situación de paranoia quizá, ¿no? Más bien. Y me están persiguiendo. Pero pulsar la Q no hace absolutamente nada. Correcto. Y efectivamente estamos en un campo de maíz, así que podríamos suponer que nos están observando los que hemos visto huir en un momento dado. Y por aquí salimos en una zona más abierta, con el sol intenso ante nosotros. Y exactamente hasta aquí he llegado yo. Y aquí estaba la nota que vamos a leer a continuación. Una nota escrita de forma un poco vaga, incluye un saludo genérico e invita al lector a disfrutar del alimento complementario que se encuentra en la mesa. Indica al lector que tenga cuidado con las cajas y que también abre la puerta grande y probablemente diremos hola. Ya veis que eso es todo. Y podemos recoger este alimento. Vale, no me había fijado que las cajas rojas estaban ahí, eso sí. Sino que debían estar los maíces al lado, las plantas, no lo sé. Sea como sea, como esto. Con la E supongo. Con la E interactuamos desde luego. Duro como el granito. Este tipo de... Sería como una especie de magdalena en cierta forma, pero en este caso de formato inglés. Muffin, simplemente vamos a decir. No es adecuada para consumirse. No sé, por mucho que lo intentes. Y todo lo que has hecho ha sido conseguirte un dolor de cabeza. Vale, es circular. ¿Puedo guardarla así? Sí. Igual lo podemos encajar en la puerta esa ahí atrás, no lo sé. Sea como sea, nos faltaría igualmente una llave. Algo más por aquí... No. Y con la puerta grande no sé si se refieren precisamente a otra diferente a la que hemos visto. Sea como sea, por ahí tenemos el circulito. Y hasta aquí he llegado. Ni siquiera había visto la animación de las cajas. Ni había leído la nota ni nada. Así que todo lo demás será nuevo para nosotros. Por lo menos para mí. Para vosotros igual quizá lo habéis jugado, pero... Para mí sí que lo será, sí. Vale, por ahí vamos a la casa. Y por aquí tenemos una especie de... ¿Uf? ¿Se está brillando? No, me ha parecido que sí, pero no. Pensaba que era algún objeto o algo. Y va a ser una especie de claro. Con un tocón de un árbol. Y nos marcan ese tipo de elemento. Y las cajas, curiosamente... Mega naranjas. Son suministros de oficina. Es bastante curioso lo que utilicen esto como elemento para detener nuestro avance. Porque sobresale de forma extraña, ¿no? En ese sentido. No es la típica valla o algo similar. O incluso que se cierren, ¿no? Siento que son maíces. Se pueden cerrar en tu camino y ya no puedes pasar. De hecho, en puntos anteriores esa zona un poco laberíntica. Parecía que podría ser así. Vale, sí. Esto simplemente para objetos de historia. Que podemos ver que hay 75. Son bastantes. No sé cuál algo será el juego, pero... Son bastantes. Vale, esto supongo que representa esa especie de búnker. Que yo creo que sabiendo que hay experimentos científicos... Pues podríamos relacionarlo con... Con ello, precisamente, ¿no? El búnker donde están haciendo experimentos. Eso está flotando de forma un poco extraña, ¿no? Sí. Esa planta de diente de lono tendría que estar a esa altura. No crecen así, vamos. Tienen que estar ras de suelo. Y por ahí tenemos una estatua misteriosa. Esto sí que está brillando definitivamente. Vale, pues tenemos otro objeto más. Solo puedo llevar dos en cualquier momento. Se me ha cerrado, pero igual sí. Que sería simplemente el mango de una pala. Bueno, sea como seamos, hacer las cosas en orden porque... Bueno, ya que estamos aquí podemos mirar hasta el final, pero... No quería perderme mucho. Ya que la casa parece ser prioritaria, ¿no? Igualmente ya vemos que no podemos pasar, así que no hay ningún problema. En un precio pensaba que eran cajas de zapatos. Zapatos, no. Zapatillas, más bien. De deporte. Ya que he visto la vida real algunas con esa apariencia, así que... Eso es lo que me ha recordado, pero no. Son suministros de oficina. Igual los han sacado del búnker donde estaban los científicos o lo que sea. Vale, por aquí podríamos avanzar, pero por ahora vamos a intentar entrar por delante, ¿no? Y si no ya buscaremos alternativas, que suele ser el criterio a seguir. Correcto. La casa ya vemos que está un poco desgastada por el paso del tiempo, ¿no? Prácticamente. Cuando veas el botón de colocar, puedes utilizar un objeto. Vale, pues vemos el objeto, el botón de colocar, sí, pero no vemos llave. Pero si pensamos un poco en la lógica habitual, estará por ahí oculta, quizá. Podría ser. No tenemos, desde luego, felpudo. Y tampoco tenemos zona elevada para encontrarla, ¿no? En ese sentido. No puedo agachar. Sí, esto es agacharse. Sale una flechita y todo, pero sí, colace. Y por aquí iríamos a el granero. Correcto, pero está cerrado. Vale, pues vamos a dar la vuelta entonces, como pretendía en un principio. Es un poco la exploración habitual. Supongo que el juego en ese sentido sí que será un poco tranquilo. No esperéis acción muy intensa, precisamente. Vale, ¿puedo interactuar con eso? No. No. Es como una cerradura, como una pisagra prácticamente, pero es extraño que esté así. En el sentido de que debería estar más en el centro o más por fuera, pero no puedo interactuar ni nada, así que no lo sé. Quizá podría hacer palanca con esto. Nos indican que es completamente inútil para cavar arena, o en este caso tierra, vamos. Pero podría ser útil para intentar tumbar algo. Inmediatamente piensas en... No deberíamos tener esa información. En el armario ropero que se encuentra en el segundo piso de la granja. Eso no tiene sentido que lo sepamos. Que nos lo digan, vamos, me refiero. Porque aún no teníamos información al respecto. A veces pasa eso en algunos juegos y no tiene mucho sentido, pero sí. Curiosamente, por aquí tampoco podemos pasar. Tenemos ahí para picar carne. Podemos interactuar también con el baño. Correcto. Y en el coche no se ocultará la llave tampoco, no lo creo, ¿no? Supongo que no. Correcto. Pues vayamos para otras entonces. Que por aquí tenemos... Un gallinero o algo similar. Con... Latas y elementos... Tirados por ahí. En bases más que nada. Vale, nos explican cómo abrir el gallinero. Pues venga, metámonos. Espero que no nos encierran aquí, ¿eh? Cuando no mire igual me encierran, pero espero que no sea el caso. Vale, pues aquí tenemos la llave precisamente. Así que puedo tener más de dos, sí. Es cuando hemos mirado el inventario, los controles y eso. En opciones. Nos sacaban solo dos elementos. Nos ponía uno, dos. Entonces se va a decir en plan uno, dos, tres, etc. O es que solo podíamos tener dos objetos encima. Ya que estamos aquí, quizá deberíamos echar un vistacito alrededor. Si es posible. Solo por ahorrar tiempo. No pasa... O sea, no importa cuántas veces pulses la Q, nada ocurre. Seguro, seguro, seguro que si machaco no me ocurre nada. Seguro, seguro, seguro. Vale, ¿y esto qué es? Es un clavo que está atascado en esa pared. Aquí tenemos una piedra mediocre que la hemos apuntado en el diario, curiosamente. En lugar de poder utilizarla, supongo. Y sí, no sé, ya sabemos que no es para esto, pero os lo han dicho para qué más o menos, pero... Aún así había que probar. ¿Eh? No. Vale, pues entonces vamos a mirar qué es exactamente la piedra. Esta es una roca que has encontrado cerca de un baño exterior. No sabes por qué la tienes. Es absolutamente mediocre en todos los aspectos. Su nombre es Chansi. Ok, pues es una piedra amiga, ¿no? En ese sentido. Una piedra mascota. De acuerdo. No es lo que esperaba que fuera, precisamente. Pero bueno. Estaba pensando que nos iban a empezar a hacer encontrar objetos circulares a montones. Y que la lógica iba a ser cuál será el que utilizaremos en la puerta del bunker, ¿no? Pero no, no tiene nada que ver. Me he inventado mogolleño solito, en un momento, sin que tuviera ninguna relación. Entonces, llavecita. Qué sonido más motivado, ¿no? Más alegre en ese sentido. ¿Puedo encender luces o algo? No. No puedo. Es un poco siniestra y toda la casa, ¿eh? Cualquiera abandonada, supongo, hasta cierto punto, pero... Vale, pues en este caso es una factura para una estatua de madera tallada. Lo que he indicado, vamos, que había solicitado la creación de una que cuesta cientos de miles, ¿en serio? Bueno, hombre, lleva su trabajo, obviamente. Mucho trabajo hacer una estatua tallada de gran tamaño, pero tanto como cientos de miles de dólares es mucho. Los objetos en la lista incluyen cortar un árbol de roble antiguo de gran tamaño, tallar la estatua hecha del árbol de roble y también algunas facturas del hospital por las heridas sufridas al cortar el árbol. Vale. De ahí que el precio haya subido un poquito más en el proceso. Y una referencia al típico cuadro. Correcto. Y por ahí tenemos una novela de misterio realmente aburrida, nos indican. Vamos a ver. ¿Eso es sangre? Pues parece más bien que chup y mostaza, ¿no? Pero no lo sé. O incluso pintalabios podría ser también. No teniendo ningún talento en el género, el autor, de forma errónea, ha revelado la identidad del asesino en la primera página. Y se ha pasado el resto de la novela digamos que escribiendo una historia acerca del detective comprando un par de pantalones. Pues podría ser interesante. Desde luego, original sí que va a ser, sí. Vale, tenemos por aquí. Una caja de fruta. Ok, no sabemos para qué lo queremos, pero lo tendremos en cuenta. Y por aquí podemos interactuar aparentemente. Y tenemos cortaúñas. Vale, y no sé qué voy a poder hacer aquí o qué voy a querer hacer. Lo que sí que puedo es tomar el tapón de la bañera. Puedo ponerlo aquí. Y ahora interactuar. No. Supongo que podré en algún momento accionar el agua. Sí, pero no sé para qué es la cuestión. ¿Para reblandecer el dulcecito? No, no lo creo. Vale, pues aquí tenemos aceite de maíz rancio. Y tenemos un picador de carne, en este caso para hacer salchichas en concreto. Y algo está atascado en su interior. Pues no meta los dedos, eh, Billy. No meta los dedos. No, no puedo utilizar, supongo que nada, esto para ello. Vale. Y con ello, aquí nos marcan algo. Pulsar hace para agacharte. Vale, sí. Ya lo habíamos descubierto. Has desblocado una puerta secreta haciéndola mucho menos secreta. Vale. Y eso está destacado, así que así lo haremos. Me han descrito el segundo piso. El segundo piso no hemos podido. Ah, bueno, no lo he probado siquiera, vale. Está pensando, no hemos podido ir, es que no he probado. ¿Cómo íbamos a poder ir? Pues entonces no sé si bajar o mirar el otro primero. Vamos a bajar, ¿no? Que parece más misterioso. Vale. Y con ello tenemos por aquí algunos cuadros más. Falta un fusible, y es una caja de fusibles precisamente. No tenemos fusibles, ¿no? Tenemos por aquí un poquito de agua. Así de primeras. Y esto destaca especialmente casi que tiene un tono como arcoiris, ¿no? En cierta forma. Vale, y esto se conecta por aquí y esto lo que estamos viendo desde fuera. Y lo podemos abrir así las puertas al sótano. Ah, ok. No era nada demasiado especial, supongo. Simplemente un atajo para llegar antes, quizá, desde fuera. Puede ser. Lo cual es bastante considerado por parte de los creadores, pero a su vez da la sensación de que implica que vamos a volver a menudo. No lo sé. No veo nada más que brille por ahí. Que eso sí que es cómodo. No tienes que andar tampoco ahí pasando el cursor por todo, sino que ya lo ves desde lejos. Supongo que es una cuestión de gustos. Hay gente que prefiere que no te lo marquen y lo comprendo, que es un poco que te rompe el misterio, entre comillas. Pero del mismo modo, si hay que andar buscando el pixel continuamente, pues... a veces pierde más tiempo que otra cosa, hombre. El hecho de que me marquen ya los objetos que utilizar es un poco más inusual, pero bueno, supongo que es porque no pensarías no utilizar la caja si no tienes un contexto que haga referencia a ello, ¿no? Sea como sea, antes de hacerlo, claro, ya seamos las dos cosas que necesitamos, pues miraremos alrededor y vemos algo misterioso. Vemos que ese tipo de estatuas son múltiples o construcciones. Y ahí tenemos como una especie de bruma azulada que no sé si era agua o algo más misterioso. Vale, pues tenemos por aquí algo que nos serviría probablemente como ganzúa, que es lo típico, ¿no? Pero sí. De momento no sabemos para qué lo queremos. Entonces pongamos la caja por aquí y sabemos que podemos hacer palanca con esto, pues nos lo he dicho en la descripción, no por otra cosa. Ah, vale, me sale para abrirlo pero no, es para tumbarlo. Correcto. Y con esto tendríamos acceso a otra zona. Vale, pues desde luego es un poco inusual y más porque el usar la caja es una buena idea pero no te sirve a menos que la caja tenga peso. Porque esta caja de por sí mucho no pesa. Si te pones tú encima y haces palanca aún y todo, pero bueno, que para eso supongo que hay otras formas también de hacerlo más seguras. Sea como sea, por aquí tenemos cuadros, un montón de elementos incluyendo bastantes libros con lo cual podemos asumir que a los dueños les gustaba leer. ¿Está roto el cristal o está sucio? Parece una silueta pero no sé si representa algo. ¿Y por aquí no puedo interactuar con esto? No. Pese a que igual bajaría el agua y desotascaría el otro o lo que sea, pero no. La manía de saltar con el espacio en este caso no. ¿No podemos? Pues por aquí no hay nada aparentemente, ¿no? Vale, pues entonces lo único que hemos hecho así de importancia sería poder subir ahora al desván y con ello mucha más basurilla. Raro que estando abandonado no lo hayan saqueado, ¿no? Supongo que siendo un lugar un poco rural también es más inusual que lo hagan, pero a ver si es extraño que no haya ocurrido. Vale, vemos que efectivamente han labrado como quien dice, ¿no? Han tallado entre los maizales unos caminitos que sí, la forma de escribir el nombre del juego también se parece al laberinto dicho en inglés, por supuesto. No creo que tenga relación pero podría ser. Entonces, síguenos por aquí. Tenemos un reporte laboratorio quemado que estaba, por supuesto, en una tostadora. De hecho, pensaba que era tostada medio quemada y medio consumido y por ahí quiero eso, pues no, no lo queremos. La mayoría no puede ser leído pero las palabras que sí que se pueden digamos destacar sería un fallo tremendo y aparecen varias veces. También aparece sentimientos heridos y lo que serían plantas de maíz con conciencia. con vida propia en ese sentido que saben que existen y demás. Y también ¿por qué hicimos esto? Vale. Pues ya sabemos cómo se sintieron en el proceso. En general el juego va bien la verdad es que el rendimiento va bastante bien pero sí que a veces agirar la cámara no es por el desenfoque que eso ocurre siempre y no es que esté yendo mal sino que pega como un mini tironcillo os lo digo porque no sé si se percibirá en el vídeo pero para que lo sepáis que es por eso no es muy importante realmente se juega perfectamente pero pero es algo a tener en cuenta y que siempre me gusta destacar todo eso para que sea lo más informativo posible. Ok pues son plantas con forma semi-humanas sí entre ellas zanahorias en un principio pensaba que van a ser mandrágoras por el típico elemento mitológico de leyenda pero no son zanahorias patatas remolachas y demás supongo y tenemos por aquí un martillo y algo puede ser colocado aquí no sé ni siquiera lo que se supone que es parece como una llave pero no sé lo que es exactamente no esto no va a ser y no creo que sea esto para para ponerlo recto pues sea lo que sea lo que podemos hacer tenemos el martillo que me hace pensar que será para ponerlo y luego darle con el martillo pero no tenemos el objeto en sí mismo correcto que hemos ganado al venir aquí pues bastantes cosas realmente bastantes cosas la cuestión es que hemos perdido también algunas en el proceso y no sé si salgo ganando en el sentido de si tengo para seguir avanzando en ese aspecto lo bueno es que lo bueno y malo porque hemos visto que efectivamente te hacen spoiler como quien dice pero si te indican exactamente a veces para que podías utilizar algo entonces no tienes que ganar tampoco tan a lo loco muchas veces probando no tampoco es para esto no creo que se haga no me ha parecido que sería un poco peligroso pero no no es así y así tampoco no pues no sé lo que queremos hacer aquí sinceramente no lo sé y luego nos falta un fusible también no hemos encontrado ninguno vale entonces con ello igual me voy a poner a leer algunas descripciones sería una buena opción porque a menos que me quiten las cajas no he avanzado mucho más en ese aspecto y la mayoría de caminos los tengo cerrados entonces estaría bien que nos paremos un segundito a leer descripciones no entonces vale están oxidados y vale ya sabemos para qué es para lo único que nos servirían dado que están oxidados y tendríamos la posibilidad de infectarnos del tétanos pues sería o el tétano es en singular o en plural bueno sea como sea de ese virus o lo que sea es un virus creo no estoy seguro pero creo que sí es que nos va a permitir agarrar algo que esté clavado en una pared y que de otro modo pues no podamos agarrar correctamente entonces ya hemos encontrado algo así que sería exactamente aquí y por ese motivo ahí lo tenemos no hubiera pensado utilizarlo para ello pero tiene cierto sentido también tiene cierto sentido hacer palanca con cualquiera de las otras cosas que teníamos por ahí pero bueno y ahora tenemos un clavo oxidado y con el clavo oxidado también podríamos hacer diversas tareas la cuestión es que va a ser más cómodo leer un poquito conductor de electricidad posiblemente por alguna razón la primera cosa que ha llegado a tu cabeza es que podría ser un buen conductor de electricidad posiblemente para ser digamos hacer las veces de un fusible eres muy extraño pues sí la verdad es que eso es bastante lógico cuando lo lees pero al momento puede pasar un poco desapercibido porque ha dicho falta un fusible no nos han dicho hace falta un conductor y con ello lo hemos utilizado como fusible y hemos restablecido la energía a la granja lo cual no sé si va a restablecer en el proceso también el agua sea como sea esto está encendido entonces supongo que lo suyo es que sí que vayamos leyendo continuamente esto no es eléctrico esto es manual así que no tendría que tener nada que ver pero bueno y esto sigue siendo lo mismo no, no puedo echar nada escucho un sonidito ligero no sé si es algo que antes no veíamos sí efectivamente esto en concreto reproductor de CD y ahora tenemos un CD bien por ti un nuevo camino se ha abierto ante ti entre el silo y ¿me puedo meter por aquí algo o no? y el granero pues eso también es un poco críptico no es malo porque nos lo dice directamente pero pero sí que es típica cosa si no te lo dices estarías por ahí pasándote en plan ¿y qué hago ahora? ¿qué me falta? ¿no? en el camino pero está claro que así desde luego lo tenemos ok lo aceptaremos desde luego de momento me está gustando el enfoque del juego es misterioso y es un poco suyo un poco personal en ese sentido del mismo modo pues el leer las descripciones parece muy importante al principio me he sentido un poco mal porque me dijeran lo del armario pero viendo cómo funciona el juego sí que es lo que deberíamos hacer parece ser recuerda nunca puedes desdoblar cosas con esto es su mayor debilidad vale podríamos aplastar algo para hacerlo perfectamente plano podríamos decir o recto en ese sentido si estás atascado puedes pulsarla para examinar objetos y ver algunas pistas y demás correcto y vemos que la zona es bastante amplia vale pues nos atraemos primero por aquí sí a echar un vistacito voy con el mazo en la mano en plan defensivo prácticamente no creo que haya ningún tipo de amenaza es una aventura simplemente pacífica en ese aspecto creo por lo menos no sé si a primera vez que un juego de este tipo te sorprende después con algún enemigo que tienes que evitar pero de momento desde luego no creo que sea así así que no debería llevar nada en la mano vale y con ello pues por aquí no podemos interactuar con nada ni siquiera puede dar una herradura y eso que tienen un montón tienen un montón me podrían dar alguna pero no no puedo y aquí tenemos algo que sería ¿qué? un libro titulado El maíz del mundo muestra las diferentes diferencias y similitudes de las especies de maíz alrededor del mundo hay varios capítulos que en este caso hablan sobre el color amarillo y unas pocas especies están marcadas en bolígrafo rojo mientras que no, no, no aparece en algunos lugares del libro en azul ok supongo que algunas especies son más agresivas o peligrosas cuando las devuelves a la vida no lo sé desde luego sí que bastantes especies de maíz algunos especialmente curiosos como el maíz rojo por ejemplo pero no sé si por eso lo pondrán o simplemente por ambientar por eso me refiero en cuanto a lo de si habrá algunas que sean más agresivas o no sea como sea tenemos por aquí una escoba la necesitaré para el picador de carne para hacer salchichas puede ser así que imagino metiendo las coantes que los dedos probablemente y a margen de ello ponte musculoso sería ponte hinchado en ese sentido de disculpadme de muscular simplemente y con esto tenemos la mitad de un diagrama un diagrama cortado por la mitad contiene una ecuación muy complicada escrita en bolígrafo naranja el dibujo de una persona y un hélix de ADN y que parece muy importante has intentado comértelo primero pero has cambiado tu opinión cuando no encontraste nada de sal vale pues vemos que efectivamente el juego tiene bastante humor pero bueno es un humor bastante no necesariamente sutil pero sí que no muy agresivo en ese sentido que simplemente si quieres lo lees y tampoco vas a pensar joder que malo te puede hacer más gracia menos pero sin más vale pues supongo que lo único que hemos conseguido importante aquí arriba es la escoba realmente porque lo otro no nos dice nada realmente por ahora y por ahí no había nada más creo entonces voy a ver la descripción rápidamente no sabías que esta escoba estaba encantada hay una montaña algo que puedas quizá barrer con esto vale pues pensaba que iba a ser para lo otro que hemos comentado pero aparentemente no aparentemente va a ser para su uso principal barrer de momento tenemos por aquí un par de caminos más de todas formas esto que nos llevaría así lo que ya nos ha dicho que está abierto también el camino y solo por cambiar un poco de dirección si vengo por aquí en su lugar hacia donde vamos exactamente tenemos ahí un árbol que igual destaca un poco más pero vale un tractor exactamente y tenemos más cajas cerrándonos el camino que no se van a abrir ¿no? no correcto parece ser un estanque o algo lo que hay ahí lo que estábamos viendo azulado con una especie de bruma era eso en concreto vale pues este tractor tiene por algún motivo aquí una bombona de algún tipo de combustible o gas y en principio está en una postura en la cual debería estar cayéndose digamos ¿no? pero bueno no sé por qué está así realmente la verdad es que en algún momento se va a encender y quizá nos persiga o algo no lo creo porque el ángulo no sería apropiado pero no lo sé y si continuamente se utiliza se escucha en este caso y a veces se utiliza no se escuchan sonidos de movimiento en los maíces pero soy yo si soy yo que los causa vale antes pensaba que era en plan para ponerte un poco paralónico respecto a las criaturas pero no simplemente eres tú al pasar que interactúas con ello de acuerdo por aquí tenemos algo eléctrico podría ser un generador o algo así o quizá es que están utilizando los rayos que caen sobre esos elementos o algo así puede ser no me parece muy óptimo pero podría ser dentro de la ciencia ficción me lo creo desde luego vale ¿puedo abrir con esto? sí sí que podemos sí correcto y con ello abrimos y ya sabemos que podemos barrer algo que tiene una pinta terrible visualmente supongo que por estar resaltado ¿no es así? sí vale se supone que son maíz en este caso vamos granos de maíz pero tiene apariencia súper rara y lo único que estaba destacado era precisamente este punto perdón no sé por qué tiene esa apariencia tan rara en comparación a otros elementos que sí que son más realistas digamos tenemos un documento en este caso un patrón como quien dice ¿no? un esquema que está bastante desgastado y con ello nos cuesta diferenciar qué apariencia tiene o qué tipo de construcción representa pero sabemos que es una de gran tamaño y muy mal y muy mal planeada con una granja situada encima de ella y esta parece tener un récord arquitectónico por contener el mayor número posible de pasillos que llevan absolutamente a ningún lugar se me ha referenciado de la Q no lo creo pero bueno yo creo que es más que nada para decirnos que efectivamente debajo tenemos instalaciones y que son un poco mal diseñadas pero lo que nos digan justo las mismas palabras de absolutamente nada pues me hace pensar en la Q pero bueno tenemos un telescopio no quería hacer eso pero ok ¿has visto algo en ese picador de salchichas? pues vale ya sabemos para qué queremos pensaba que iba a ser que íbamos a interactuar pero no nos lo llevábamos bajo el brazo lo guardamos en el diario ¿no? como quien dice hecho hace unos 100 años este telescopio el rango efectivo de este telescopio es simplemente la parte superior de los árboles que son bajos en plan que no tienen mucho alcance precisamente parece que sus lentes fueron puestas al revés y que fue usado frecuentemente con resultados variables muchos objetos veo que son más para hacer un poco la gracia que porque tengan sentido contextual porque sean para ambientar no me parece mal simplemente lo destaco porque este en concreto pues lo único que nos indica es que la persona que lo utilizaba probablemente era bastante despistada o un poco estúpida quizá pero poco más entonces no creo ni siquiera que sea relevante pero sí que puede reforzar la idea de que quien haya hecho esos documentos como tal esos planos de las instalaciones pues era la misma persona deja de pulsar la Q hasta que no me lo dices antes sí que la he pulsado para eso vamos a engañar cuando justo he comentado lo de la Q pero problemas son mucho mira un cuerpo sin vida pero no es un cuerpo sin vida esto ya estaba así no es que se haya quedado así sino que ya estaba así yo creo mano cortada con guante ok y parece ser que podrías darte la mano si encuentras una forma de soltarla y sacar el guante la primera broma era intencionada la segunda no pero si darte la mano en plan de felicitar a ti mismo vale algo para el folio y algo para el folio y tenemos efectivamente un generador y no no era eso sino que era esto donde caen los rayos y supongo que enviaban energía bajo tierra para las instalaciones pero como digo no parece que sea que se haya muerto sino que eso han utilizado el esqueleto para vestirlo o algo no lo sé es la sensación que da desde luego parece que hay aquí solo un maíz o una planta de maíz vamos me refiero esto es como una caja de herramientas no puedo interactuar con ella así como piedras no puedo mirar mucho más alrededor tampoco y por aquí no se va a abrir el camino entonces miremos muy rápidamente vale he visto algo más por cierto antes no lo había visto no pero no puedo interactuar igualmente correcto entonces tenemos una fedora un tipo de sombrero muy a la moda que era llevado por una persona que pues eso tenía mucho estilo y debido a esto no lo vas a poner en tu cabeza ya que no te has ganado el derecho en la en lo que sería la tarjetita interior digamos ¿no? pones simplemente el dueño de el nombre del dueño que sería Fernando correcto y al margen de ello el otro que hemos encontrado te ha llevado varias horas observando fijamente pero has conseguido deducir que esta tarjetita con el nombre de hecho pertenece a la persona muerta que estaba junto a ella y su nombre es Fernando te ha llevado varias horas más darte cuenta de que la persona muerta era un asistente de laboratorio y luego 5 minutos darte cuenta de que estabas leyendo la cosa al revés todo el tiempo eso no funciona si no pero bueno sigue siendo una buena broma vale pues ese es Fernando y era asistente de laboratorio si están insinuando que estaba muerto digamos que murió en un accidente debido a lo otro y se ha quedado así me parece un poco poco creíble pero bueno tampoco vamos a encontrar lo más raro precisamente en ese punto cuando se supone que vamos a encontrar plantas de maíz que nos hablan y demás que de hecho lo que más me llamó la atención del juego en cuanto a las capturas de pantalla y eso fue precisamente que que por cierto vamos a hacer una comprobación que en las capturas de pantalla aparecía una mazorca de maíz con cara y eso es lo que más me llamó la atención y si antes me he fijado pero me he parado a mirar muy bien supongo que no será nada importante simplemente representa así el diferente tipo de clasificación de la paja pero bueno o malo interrogación si buscáramos el patrón sería el bueno el feo y el malo entonces el feo es el que falta pero no creo que sea por eso no lo sé realmente porque será si tendrá importancia o no pero quería comprobarlo por si acaso sea como sea hemos recogido otra nueva herramienta y que podremos utilizar por lo tanto para recoger lo que sea que está dentro de ese creador de salchichas realmente es un picador de carne genérico lo que pasa es que si quieres crear salchichas pones en la parte de aquí lo que sería la piel o el elemento que vas a utilizar para rellenar y ya está pero vamos que es un poco más genérico que otra cosa hemos conseguido vale ya sé lo que es exactamente no esto no perdón la he querido utilizar es un elemento doblado que nos sirve como llave y ya sabemos que tenemos que hacer con ello ¿puedo utilizar esto para picar la mano? no, no creo ¿puedo utilizar esto así? no estaba pensando si poner el aceite ah no lo he probado antes estaba convencido de que sí vale pues me suponía que iba a ser algo así pero me sonaba que había probado puede ser que se me haya pasado es típica cosa que igual te parece lo más obvio y luego se te pasa a probarlo por lo que sea así que no lo voy a asegurar pero pensando que es un líquido y es lo único que teníamos líquido en el inventario me extraña que no lo haya probado o sea como sea creo que sería por aquí exactamente no, hemos venido por aquí y ahora hacia la izquierda sí, eso es tenemos la puerta está pensando que la mano valdría la mía no sé por qué lo he pensado pero no digamos que obviamente no vale igual a nuestra y si es extraño que el cuerpo de Fernando estuviera en esqueleto menos la mano que sí aquí es cuando argumentamos pero la mano tenía un guante de goma por eso el rayo le destrozó el cuerpo le dejó un hueso pero la mano como está protegida por ese elemento que no es conductor pues se la ha protegido no, no funciona así no puede ser además el rayo no te va a hacer desaparecer la carne te la puede quemar o lo que sea pero no va a dejarte así pero bueno sí, como decíamos es un mundo de medio fantasía así que lo aceptaremos me extraña eso que no hayamos encontrado todavía a la mazorca que nos habla ni tampoco a otro personaje nos indica la descripción del juego ni siquiera es un spoiler como digo es cosa de la descripción y nos indica que vamos a encontrar a un oso de peluche robótico que no es que sea propio del juego en sí mismo solo sino que era un peluche en este caso un juguete bastante popular no sé si en los 90 o 80 no sé hace ya bastantes años en los 90 creo que igual era en Estados Unidos que se llamaba Teddy Ruspin creo exactamente y era un peluche de un oso que hablaba que cuando lo piensas es un poco siniestro no sé si los niños en esa época lo querían realmente pero un poco siniestro sí que es vale pues tenemos la mano hoy va me cago en y esto será así ah no es eso lo que tenemos que poner el CD entonces sí vale tenía sentido pero sí disculpadme me he hecho el paseíto cago en esto me fastidia mucho es típica cosa que sé que el espectador a vosotros puede fastidiar porque lo haya hecho incorrectamente pero me fastidia más a mí el hecho de que os pueda fastidiar digamos que yo comprendo que es incómodo que tenga hacer el nuevo camino y me fastidia mucho igualmente también probablemente incluso más porque tengo que hacerlo sabiendo que le he cagado pero bueno realmente no tardamos nada se me ha pasado sinceramente estaba convencido que teníamos que hacerlo pero se me ha pasado igualmente por un momento lo cual me duele en el corazón pero lo corregiremos enseguida para ser justo el juego posible que te hace darte paseitos un poquito en ese sentido tiene bastante backtracking pero bueno tiene sentido realmente es estilo aventura gráfica en ese aspecto de hecho se puede considerar aventura gráfica aunque no sea de tipo point a click en un escenario inmóvil o lo que sea más o menos la esencia es la misma solo que nos paseamos físicamente entonces es en cierto modo normal y lógico pero sí que es cierto que nos damos algunos paseitos igualmente la zona es bastante digamos no corta o limitada pero sí que de un espacio ligeramente reducido podríamos decir la cuestión es que hemos completado toda la zona solo nos ha quedado el tema de ese estanque que estaba cerrado el camino bueno técnicamente hay bastantes caminos cerrados aún sí con cajas pero pero por lo demás gran parte de la zona hemos completado lo que podíamos hacer en ella no nos ha quedado tantos hilos en ese sentido pendientes y de hecho nos queda en el inventario este objeto voy a utilizarlo ahora y nos falta gel dulce que no podíamos consumirlo pero asumo que si lo que nos han dicho en el documento es cierto en la carta pues ahora vamos a conocer al maíz probablemente puede ser estaba convencido que te iba a presentar cuanto antes así como al osito como ya para ponerte un poco en situación de qué cojones está pasando en este mundo pero no el comienzo es bastante pausado y tranquilo lo cual personalmente no me desagrada para nada me está gustando pero sí que es cierto que es un poco atrevido en cuanto a que cuando pones un juego con elementos inusuales yo creo que tienes que dar un estímulo más grande desde el principio al jugador para que tenga motivos para para seguir explorando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Hasta antar con una risa antes de ir ¡Ahem, ahem, ahem, ahem! ¡A doctor and his son están en acercamiento! No, no, no. Es el que se diga del hombre que se agarró un pequeño bloc. No, ya te dejó del hombre. Escuché esto. Eso es qué animal se paga en las manos de la mañana en la mañana. ¡ That one es extraño! Yo soy Presidente de hoy, yo tengo que elegir. Oh, bueno, ya me has quedatado. ¿Por qué se presenta la vez? Está todo bien Catherine. ¿Has estado un Banking? No se no me importa. An empty bus se despegue y se despegue a la luz. En el siguiente stop, 5 personas salen, y dos más de las personas salen como en el primer stop. En el tercer stop, 25 personas salen. Entonces, ¿cuál de nosotros es llamado Jim? ¿Estoy Jim? Pensé que él era Jim. No, eso es Bill. ¿Dónde es Bill? Es tu Bill. Oh, eso es correcto. Puedes entrar a lo mejor mientras hemos sacado todo esto. Espero que seas mejor que la última. Ok, ahora os comento lo que han dicho, ¿eh? Pero... Vale, ha sido un poco repentino. Justo estaba diciendo que quería darle estímulos al jugador, pero... Bien, eso ha sido inesperado, os dice el personaje, supongo. Supongo que sí que es el que lo dice. Correcto. Vamos a interactuar, sí. Hola, Ted. No te preocupes por ello. Resetaré el elevador después de unos pocos meses adicionales de información. Hemos comprado demasiadas esferas de comida, podríamos decir. Sí, realmente trocitos de comida en ese sentido. Y tenemos que deshacernos de ellos de alguna forma. Bob. Ok. Tenía que haberlo ir al revés, supongo, por ese motivo. Bob, te lo he dicho que arreglas este elevador hace semanas. Lleva horas a todo el mundo llegar aquí por culpa de tu estúpido experimento. Estúpido. Acordialmente, Ted. Ok. Y ahora, has pulsado un botón. Y con esto conseguimos... Vale. A eso se referían con las esferas de comida. En cuanto a que las vas obteniendo, y es como que estaba entrenando a un mono, por ejemplo, ¿no? Pone ahí cero. ¿Qué pasa si dejo recogerlas? Nueve, ocho... Vale. Esa es la cosa. Pues me pregunto si verdaderamente se van a acabar. Pero bueno, básicamente me han presentado ahí a los... A las mazorcas de maíz. Vale, sí que se acaban, sí. Comienzan a moverse. Correcto. Y han comenzado a hablar... Curiosamente, creo que tenían acento... Vamos a decir... De inglés de Inglaterra. Es la sensación que me ha dado. No estoy seguro al 100%. Y sí, efectivamente, que no haya subtítulos es terrible. Tendría que tener subtítulos y es algo que, en mi opinión, no es excusable hoy en día. Si haces un juego, tiene que tener subtítulos, sí o sí. Al margen del idioma, debería tenerlos. Porque hay gente que cuando está jugando igual no tiene volumen muy alto. Hay gente que tiene problemas auditivos. Hay gente que no es su idioma materno y por lo tanto le va a costar más leerlo. Incluso gente que le gusta leerlo. Y en este caso yo entiendo lo que dicen, pero aún así me gusta verlo representado. Porque a este pues perdón de detalle o simplemente está despistado con otra cosa. Por lo que sea. Es necesario. Entonces, eso ya es un punto negativo. Lo demás hasta el momento sé que me está gustando mucho. Pero eso no es, entre comillas, perdonable. En el sentido de que hay que mejorarlo. Pero bueno, al margen de ello sí. Hablaban un tono de inglés que parecía de Inglaterra en este caso. En cuanto al acento y la forma de hablar. Y básicamente la idea no es tan importante lo que estaban diciendo. Sino el hecho de que estaban todos hablando a la vez. Y un poco dándole vueltas al tema. Y como también intentando despistarte. Y básicamente nos habían dicho que tenemos que resolver un acertijo para poder pasar. Y ha empezado a pensar que acertijo me iban a proponer. Y uno ha dicho uno y ha dicho, no, ese es un poco aburrido. Y otro ha dicho el típico acertijo de la efigie, ¿no? De cuál es el animal que camina por la mañana a cuatro patas, así que el humano, ¿no? Pues en este caso, no, ese tampoco es muy aburrido. Han empezado a charlar y han comentado otro acertijo que era exactamente... En una parada de autobús se suben diez personas, se bajan cinco a la siguiente, la siguiente se sube en el doble de las iniciales. ¿Cuál de nosotros se llama Jim? Y ha dicho uno... Yo soy Jim, ¿no? Le ha dicho otro, ¿no? ¿Tú no eras Ted? No, no sé qué. Se ha empezado a discutir y ha dicho, bueno, mientras aclaramos exactamente este tema, vete entrando. Y ten cuidado con nuestro hermano que está ahí abajo, que es un poco raro. Es exactamente un poco el resumen de lo que han dicho. Realmente ha estado bien la conversación y sí que la presentación de los maguices en ese sentido ha estado muy bien. Y justo es curioso porque estaba comentando que hay que dar ese estímulo. Igualmente pienso que habría que dar un poco más de estímulo inicialmente. A mí personalmente me ha gustado como lo presentan y la calma inicial. Pero sí que para muchos más jugadores sería más óptimo que muestres un poquito antes esa sorpresa, no digo esta de los maguices, sino simplemente cualquier elemento más que te haga interesarte más y continuar avanzando. Y con ello pues que llegados a este punto la sorpresa se mantenga, pero ya vengas con más ganas de descubrirlo. Entonces tenemos por aquí otro documento, que es básicamente un documento sobre estas instalaciones. Un documento llamativo que parece ser parte del tour propuesto a las instalaciones, que incluye lo que Bob pensó que era la apariencia de un niño moderno. Bueno, vale. La mayoría del documento está redactado, excepto por simplemente el maíz caminante y consciente en este caso que se encuentra en la parte frontal. Correcto. Redactado supongo que se refiere a que está tachado la parte del mismo, ¿no? Tenemos como líneas en negro censurando cosas. Por dios, Bob, ¿qué es esto? ¿Has pedido una estatua de bronce...? ¿Has tenido la saga, ya supongo que será, de comisionar una estatua de bronce de ti mismo? ¿Te costará una fortuna? ¿Eres un capullo narcisista? Cordialmente, Ted. Hola, Ted. No te preocupes. Tengo un... He conseguido un buen precio por ella. Y he comisionado estas estatuas en conjunto, ¿no? Como pido en conjunto y pues me hacen descuento. Creía que realmente iba a hacer que la instalación fuera un poco más llamativa, especialmente para el tour. Podría ser una gran forma de hacer dinero para nosotros. Bob. Vale, sí que vemos que es un poco egocéntrico, ¿no? Aparentemente. Bob, eres muy estúpido. ¿Qué parte del término clasificado no entiendes? No podemos tener tours de la zona, ¿no? Por ese motivo. Estúpido. Cordialmente, Ted. Supongo que será precisamente lo que vamos a conocer. Eventualmente. Y no creas que me he dado cuenta de que has puesto uno cerca de la casa en la granja. Te lo repito. Clasificado. Guárdalo, idiota. Vale, pues tal vez sabemos por qué había una estatua de ese tipo cerca de ese lugar. Retrato pintado. Y efectivamente, estatuta de Bob, como podíamos suponer. Y pone aquí todo lo que tiene en ese sentido. Y Ted ese. Vale. Todo en el sentido de que tiene un doctorado y demás. Correcto. Y con esto podemos avanzar por aquí. ¿Qué era eso? ¿Era una masa de carne o era un oso peluche gigante o qué era? No lo sé. Ya no lo vamos a ver, desde luego, por ahora. Seguro que lo encontramos después, ¿eh? Pero por la pasada se ha percibido. Vale, pues con esto seguimos encontrando notas, aparentemente. Y asumo que iremos descubriendo más y más de la historia. Pero bueno. En principio creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego a grandes rasgos. Sí que es cierto que esperaba un poco más de acción, digamos. No acción de combates ni disparos ni nada de eso, no. Me refiero en plan interacción directa con personajes y todo eso. Sí que parece que es un poco más de exploración ambiental. Quizá precisamente lo esperaba por la... Entre comillas el marketing, ¿no? Del juego. En cuanto a las capturas de pantalla, la descripción... Y en general pues lo que te presentan sobre él. Incluso en el trailer del juego y demás. Pues parece hacer referencia a lo que decíamos. Una mazorca me dice en primera persona. Con su cara. Que en este caso hemos visto algunas. De repente le han salido un montón. Pero oye, la que se veían las capturas de pantalla estaba frente a nosotros solo ella. No sé si es que habrán convertido en el experimento a Bob quizá. En esa mazorca. Podría ser. O bien en este caso también podría ser que el oso aparte sea Ted. Que suelen llamarse a los osos de peluche. Teddy y Ted. Por lo tanto, la abreviatura. Entonces, no sé cómo habrán acabado así. Pero podría ser una opción. Sí que en un accidente en el proceso. Aparte de crear maíz consciente, ¿no? Con conciencia, vamos. Pues hayan intercambiado cuerpos o algo por el estilo. Pero sí que esperaba que desde un principio interactuáramos con el oso. Porque nos decían que era compañero de aventuras o algo así. En la descripción. Y al mismo modo que desde un principio. No digo en plan minuto 1. Pero igual minuto 30, por ejemplo. Que hemos jugado unas 40 minutos, 45 más o menos. De lo que es la mecánica de juego avanzando en él. Entonces, quizás el minuto 30, por decir un número. Que estuviera la mazorca ahí. Y tuvieras que interactuar con ella. Preguntarle cosas. O bien también hacer como objetivos. Oye, tráeme esto. Tráeme un poco de agua. Tráeme un poco de jabono, ¿no? Por ejemplo. Pero no. De momento no. Lo cual, como digo, no me parece mal. Solo que quizás me ha causado una idea errónea. Ese plantamiento inicial. Y esa descripción del juego. Y toda la información externa. Una vez comienzas a jugarlo. Aún así me ha gustado mucho lo que he visto. Desde luego sí que me deja pensativo. Y respecto a lo que puede ocurrir. También con ansias de descubrirlo. Pero esa parte sí que me ha sorprendido. Dicho esto. En primer lugar. El aspecto gráfico. Personalmente me gusta mucho. Y en general creo que. Es bastante bonito visualmente. Incluso algunos elementos. Son realmente realistas. En cuanto a plantas y demás. Las miras y dices. Hostia. Parece casi. No voy a decir una imagen real. Porque como decíamos. Hay ciertos filtros de color. Y ciertos tonos. Que le dan un toque un poquito más inusual. Como decíamos. Más onírico. Incluso que recuerda quizá un elemento del pasado. Como que son. Como que la imagen está desgastada. Ligeramente por el paso del tiempo. Entonces. Es la sensación que da. Y por ese motivo. Realista. Realista no es. Pero sí que es. Cierto modo. Lo que es la representación del objeto. Un tanto fotorrealista. Podríamos definirlo así. Y efectivamente. El diseño de las plantas. Sí que está muy logrado. Lo cual lo hace un poco contraste. Porque. La estatua que hemos encontrado. Por ejemplo. De Bob en concreto. Así como los. Las mazorcas de maíz. Vamos a decirlo. Simplemente las plantas. Sí que tiene una estética. Un poquito más. Estilo dibujo animado. Unas proporciones un poco diferentes. En el caso del maíz. Tiene sentido. Porque no puedes basarte. En algo que exista en ese aspecto. Más allá de la. De la silueta general. Pero si le pones brazos. Y cara y demás. Pues tiene que ser más extraño. Pero sí que la figura de esa persona. Parecía efectivamente. Pues un poco. Estilo humano. De dibujo animado. O de película de animación. En general. También. Pues por ejemplo. Que lo poníamos a encontrar. En ciertas películas de humor. De Pixar. O lo que sea. Entonces. Es un poco contraste. En ese sentido. Porque luego. Como decíamos. Elementos de la casa. Así como de la naturaleza. Sí que son fotorealistas. No sé por qué es así. No me parece mal. Pero es curioso. Y así como digo. Me parece agradable. Sin duda. En cuanto a la parte de rendimiento. Parece que va bastante bien. Pero sí que es cierto. Que el desenfoque en movimiento. Es un poco agresivo. Y no he visto opción. Para desactivarlo. O hacerlo más leve. No me parece mal. Realmente. Igual está en parte. Post procesado. Algo similar. No lo creo. Pero podría ser. Sí que igual. Si jugueteamos. Podemos encontrar una. Característica visual. Una configuración. Que nos guste más. Pero bueno. Como digo. Estoy satisfecho. Al margen de eso. Pero sí que. Como yo sé que hay mucha gente. Que prefiere un poco menos. De desenfoque en movimiento. A mí personalmente. No me desagrada. Pero sí que un poquito más leve. Prefiero que sea. Por decir algo al respecto. Y luego. Como digo. A veces. Sí que al girar la cámara. Parece que da un tironcito. A lo que es el rendimiento. No es algo demasiado notable. Pero por destacarlo. La banda sonora. Así como el sonido. Acompaña correctamente. Sí que es cierto. Que inicialmente. En cuanto al menú. De hecho. Ahora. No hay silencio total. Y cuando lo inicias por primera vez. También estás como. Tengo los cascos en buen volumen o no. Entonces te da ganas como de. ¿Cómo los configuro? ¿Cómo los equilibro? Luego ya cuando comienzas. Efectivamente. Y así empiezas a escuchar. Y en general. Pues el sonido está. Bien logrado. Va acompañando correctamente. La situación. La sensación. De ese punto. A la partida. Así como los elementos ambientales. En cuanto a los actores de voz. Lo que hemos podido comprobar. Están bien logrados. Digamos. Hacen un buen trabajo. Lo que sí que es cierto. Es que subtítulos. Eso sí. Muy grave que no haya. Tiene que haberlos. No entiendo. Por qué un juego no tiene subtítulos. Cuando es. Además. De lo más fácil de implementar. Porque precisamente. Tienes que tener un guión ya escrito. Lo que van a decir después. Los actores de voz. Entonces. Que tengas voz. Si no tengas subtítulos. Me parece súper extraño. Pero bueno. En este caso. Así es. Espero que en un futuro lo corrijan. Y lo arreglen. Y lo añadan. Vamos. Y luego. Al margen de ideas mecánicas. De este juego. Pues son un poco. Lo que podríamos esperar. En un juego de este tipo. De aventura. En primera persona. Orientado al uso de objetos. En lugares concretos. Vamos a decir. Y también orientado un poco. A la exploración. Y al toque de misterio. Y también investigación. En cierta forma. Y en ese sentido. Pues es un poco. Lo que podríamos esperar. Pero lo cumple correctamente. Y el hecho de explorar este mundo. Pues a mí personalmente. Me ha gustado. Me ha resultado interesante también. Sí que es cierto. Que eso es un poco más tranquilo. De lo que podría haber pensado. Que efectivamente el juego iba a ser relativamente tranquilo. Y luego. Pues tenemos también bastantes notas que leer y demás. Lo cual no me parece mal. Pero sí que es cierto. Que hay otras formas de narrativa. Que igual son más cómodas. ¿No? Como el hecho de que tengamos 75 objetos. Que encontrar. Me parece bien. Y sí que ponen un toque de humor. Como decíamos. Que también te puede gustar más o menos. Pero a mí personalmente. Me ha resultado agradable. Pero sí que preferiría. Que hubiera más narración ambiental. Por ejemplo. Una pintada en la pared. Encuentras un documento. Que puedes escuchar. O una grabación. O voces que están. Hablándote. Entre las mazorcas. Digamos. Entre el campo. Hay muchas formas de transmitir información. Más allá de las notas. Que es un poco el más simple. Y a veces el más incorrecto. El incorrecto. En el sentido de que si abusas de ello. Pues es más denso. Y más lento. Y más aburrido. En muchos casos. En este caso. Está justificado lo de los post-it. Porque simplemente. Están como viéndose notas pasivo. Agresivas entre ellos. Especialmente Ted. A su compañero. Bob. Que parece un poco más. Pasota en cierta forma. O más despreocupado. Entonces. Eso sí que queda bien. Pero bueno. Como digo. Más formas de transmitir información. Y quizás sería más llamativo. Y el uso de objetos. A veces sí que es un poco inusual. Pero en general. Cuando lo ves. Por menos tiene sentido. Y como además. Puedes leer la descripción. Y enseguida. Percibes para qué podrías usarlo. Pues. Es bastante tranquilo. Pero sí que parece muy orientado. A descubrir la historia. Y quizás no tanto. A proponerte un reto como tal. Va a ser una experiencia más de. Vete descubriendo. Y experimentando. Pero no te vas a quedar. Mucho tiempo atascado. Yo creo. Por lo menos al principio. Es complicado que lo hagas. Si lees las notas y eso. Y parece más orientado. Pues o sea. Que disfrutes de la experiencia. Y te encuentres con un mundo inusual. Que hasta este punto por lo menos. Así lo estaba siendo. Y sí que me quedo con ganas. De descubrir. Qué más nos ofrece. Y sobre todo conocer. A esa mazorca de maíz. Que aparecía en las imágenes. Luego igual resulta. Que es algo totalmente secundario. Pero bueno. En principio. Sí que parecía un poco más especial. En ese sentido. Y el concepto desde luego. Sí que resulta llamativo. Un poco como de ciencia ficción. Y a la vez. Ligeramente ridículo. Que sí que puede dar lugar. A situaciones muy interesantes. Así que. Eso es todo. Poco más. Espero que os haya gustado. Este gameplay suelto. Bueno sí. Por supuesto. Sobra decirlo. Ya lo he dicho antes. El idioma es un obstáculo. El inglés. En este caso. Lo vas a entender. Si sabes inglés. Pero obviamente. Que no estéis poniendo otros idiomas. Siempre es un obstáculo. Y tampoco tiene tanta conversación. O texto. En este tramo inicial. Como esperaba. Así que no sería tan complicado. De traducir realmente. Sí que es algo que sería. Relativamente sencillo. Aplicarlo. Especialmente. Una vez pongas subtítulos. Pero bueno. Al margen de ello. Como digo. La opinión sigue siendo la misma. Me ha gustado mucho la experiencia. Hasta el momento. Poco más. Ahora sí. Esto ha sido todo por este gameplay suelto. Espero que os haya gustado. Y si queréis. Y os apetece. Nos veremos por supuesto. En el siguiente vídeo. Con lo cual. Hasta el mismo.